Buenas tardes. 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 ¿Qué os ha parecido? Que vas mucho mejor. Al menos a nivel... Sí. Pianístico. Mucho mejor. ¿No? Sí. Cada vez estás más... Sí, están saliéndolo. Como me dijiste. Se te ve más seguro. Se nota. Sí. A mí... Yo lo que me he apuntado... O sea, yo necesito... Para lo que pide esta canción... Que estés más enchufado. O sea, necesito más energía. Más intensidad. Sí. Sobre todo es eso. Por eso antes... Esta mañana te he dicho. Hostia, pégate cuatro botes tal antes de tal. Y tal cual estés, te sientas al piano. Es necesario. Creo que es necesario. O sea, vas muy bien. Hay progresión. Guay. Pero me falta esto. Creo que tu voz... Ha cogido una expresividad muy chula... Con este tema. Pero me falta esa expresividad a nivel... De animal. De animal al piano. Yo creo que para conseguir esto... Si has tenido que hacer un curro muy importante para que el piano... Estuviera más preciso... Ahora el piano empieza a estar preciso... Pero lo que falta ahora... Es que esté preciso... Sin que estés todo el rato mirando el teclado. Eso es. Porque estás mucho rato cantando y mirando... Y entonces, claro, esto mata toda la... Puedes estar con toda la energía que tú quieras... Pero si estás así... Claro. Falta hacer esto ahora. Ahora falta hacer esto. Se trata de que salga. Pero tío... Animal. Ponte animal. Burro. Ponte... Burraken. Con este tema. Es que lo... Es que yo creo que lo que necesita esta canción, más que nada... Es la interpretación... Es así... Es que es así... Vale. Piano. Hemos llegado hasta aquí con el piano... Y ahora... Lo más importante. ¿No? Porque al final el piano no deja de ser un accesorio... Y un complemento en este caso... Porque hay una base grabada. Con lo cual... Sí. Es como... Que estás llegando a un buen nivel, ¿eh? No es que lo de por perdido. Yo creo que ahora es una cuestión de prioridades. Claro. Y ahora la prioridad... Ahora... El canto. Es que conectes cantando esa canción. Total. Quizás lo que hay. O sea, yo... Ahora yo ya es... Es que... De hecho, en realidad es un tema... Que... Que... Que a Pablo también le pasa. Bueno, es que a todos los pianistas... O sea, entiendo... Que ya da igual si la cagas en una nota o no... Porque el alma está. O sea, es una cuestión de que está... Funcionando. Da igual si la cagas... Como el otro día en clase. Es que te equivocaste... Y a mí me la sudo. Porque está bastante enchufado, tío. Y... Y lo bueno... Es que lo he visto. Con mis propios ojos. En clase de mamen. Yo te he visto hacerlo. Entonces es... Tío... Reconocer... Esa sensación. Creo que el elemento diferencial es el... Y entonces aquí no... No nos podemos guardar nada más. O sea, aquí ya es de... Sacarse la chorra... El animal ese que tienes ahí... Y... Y... Tirar. O sea... Por eso necesito que esté... Grande. Grande y... Y disfrutado. O sea, de... De regalar. Regálate. Es el momento de regalarte. Una excitación. Una exaltación. ¿Sí? Si te sirve en plan... En plan... Exagéralo. Tira. Porque es lo que te digo siempre. Si... Si te quedas corto ya te lo diremos. No. O si te pasas ya te lo diremos. Tiremos... Uy, hostia. Menos. Pero contigo nunca tenemos este riesgo. Porque tiendes a... Contener. Tira, tío. Tira. No. Ok. Venga, vamos a darle. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a darle. Vamos a darle. Acá va el mundo, corazón. Dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo yo. No, no, no. Cuidado, Flavio. Estás desafinando la misma nota cada vez. Dejé el amor detrás de mí. Aquí. Siempre te quedas bajo. Y en él... Me emocioné cantando al sol. Estas dos. As. Peligro, 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 peligro. Piénsalas para arriba. ¿Sí? Sí. Cantamos... No, no. Cantamos... Ahí. Es otra. Y voy a ponerme en modo energúmeno. Aquí, a... Mira aquí, mira allá. ¿Vale? Sí. Pero ya, o sea, tío, cuando empiezas ya con los primeros acordes, o sea, ahí ya estás enchufadísimo. Ahí ya tienes que estar de... Es el prólogo. Es el prólogo de todo esto que nos vas a cantar. O sea, ahí ya necesito que estés ¡Pum! En llamas. Y se acaba el mundo, corazón. Dime qué vas a llevarte. Contraste. Dime qué me llevo yo. Mejor, ¿no? La intensidad. Vas mejor. O sea, cada paso es mejor, Flavio. Pero yo creo que tienes que ser consciente de que... Siempre te quedas corto. ¿Sabes? O sea, no tengas miedo a dar más, más, más... ¿Sabes? Cada vez está mejor, pero aún está lejos de lo que podría llegar a ser. Yo creo que tú eres un tipo de artista más adentro. Lo que pasa es que esta canción, que entiendo que estaba en tu lista, pide esto. Entonces es como... Hay que darlo. Si fuera otra versión, ¿no? Más tal, sí que... Vale. O sea, nos podríamos tomarlo de otra manera, ¿no? Pero tío, esta base... Es que pide... Pide ahí un... Claro, o sea, tú tienes que pensar que... Hay muy poca... Si yo te veo tocando esto sin sonido y te veo tocando sin sonido el Another Love, la diferencia física entre una y otra es poca. Y tendría que ser la leche. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí. Yo tendría que ver las imágenes de cada una y tendría que haber un abismo entre las dos, ¿no? El Another Love es esta cosa... Y esto es... ¡Aporrear el piano! Claro. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Si tú quieres, sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Guay. Yo, tío, disfruta, disfruta. Necesites... Tipo, mira, joder, yo es que esto no lo veo o no sé cómo hacerlo o... o me cuesta dar lo que... me pides o lo que sea. ¿Hay algo que digas o que no entiendas? No, es que yo me creo que lo estoy haciendo bien, pero no, no. Es que no lo estás haciendo mal. Es que ese es el punto. Me creo que lo estoy haciendo suficientemente bien, pero... No lo estás haciendo mal. Es que no lo estás haciendo mal. Es esto más grande. Exacto. Es una cuestión de... Con más energía, más... Es una cuestión de expansión. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo y vi llorar a un alma inconsolable. Vi reír al miedo, vi besar. Yo he visto amar, he visto cuánto debo. Y dime si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo yo. No, no, no. Mejor. Mejor. Better. Mejor. Cada vez un poquito más. Más, mejor. Nos tienes que conseguir hacernos bailar. Esta cosa. Xavius. Yo qué sé. Flavius, Máximus. Me voy a mi clase. Vale. A mí me toca 5 y media aquí. Hasta luego.